Mache, la verdad que hicimos un gran partido. Bájale, Mache. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 tranquilo, ahora seguimos. ¿Qué tal? Bueno, en el partido por ahí, salí del equipo, ¿no? El técnico confió en vos. Bueno, por momento, por momento, por momento, 4-2-4. La verdad que sí, bueno, si el técnico no tiene que... Baja la mano, tú, ¿verdad? Baja la mano. No, tranquilo, se me gusta de afuera. ¡Esto es un trabajo! A mí no sé. ¿Tenemos confianza, la falta de confianza? ¿Tenemos puntos? ¿Tenemos la posibilidad de seguir en los grupos? Sí, la verdad que sí, bueno. No mirá, Juan, como hace mucho, hace nada, con la confianza, la verdad que nos sentimos mucho mejor. Hace los dos partidos internacionales, todo su cultura, de tanto en el mundo como ahora. Sí, la verdad que, bueno, estoy refiriendo mucho por la derecha, por la izquierda, a ver lo que está jugando en el Rebe, así como que... ¿En todo lado? Sí, en el Rebe, en el Rebe. En el Rebe, en el Rebe, en el Rebe. Va a tener un gran amor, que, a ver, necesitábamos, un gran jugador, así que, bueno, fue fuerte, inició a poder invocar mucho para que no, lo recondías. Ramiro, ¿se imaginaban un presente así? siete, nueve, invicto, primero, un... ¿Te gusta el cuarteto, Ramiro? Sí, un poco más Acá, acá mucho más Acá mucho más Gracias, Rami